El partido de práctica comenzó a las 6 de la tarde y en ese momento yo estaba en el programa desmarcado el mejor programa donde sea la de fútbol donde lo ven perdón, perdón, perdón pero como es el mejor programa en la tarde dice que el mejor programa y nombra un programa que no es ya el mejor programa es una zapatilla sucia en la tierra el mismo panelista el mismo panelista dice que se está tirando mierda el mismo panelista no, no, no el programa váyase, váyase, váyase váyase, váyase, váyase mejor, mejor, cámara one en la tarde, 6 de la tarde 6 de la tarde estuvimos hablando de fútbol y la selección a esa hora practicaba a las 6 de la tarde el programa donde se habla de fútbol 6 de la tarde, porque en este programa de la mañana ¿de qué fútbol se habla? con ese ignorante de godo ¿de qué fútbol se habla? no, 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 no no defienda no defienda Lucho no lo señales